¿Están listos y listas para una historia? ¿Estás listo para una historia? Hoy les vamos a contar el libro Pelo de Princesa, escrito por Shari Miller. Todas las princesas usan corona, pero debajo de la corona no todas las princesas tienen el mismo pelo. Algunas princesas usan el pelo como nubecitas y juegan a disfrazarse. Others wear twist outs and twirl around. Otras usan caireles y hacen piruetas. Las princesas con rastas adoran dibujar y dibujar y dibujar. Princesas with kinks love to think. Las princesas con ricitos adoran pensar. Princesas with frohawks rock. Y a las princesas con frohawks les gusta el rock. Princesas with head wraps take long naps. Las princesas con pañuelos de cabeza toman largas siestas. Princesas with curls wear pearls. Las princesas con bucles usan perlas. And princesas with teeny weeny afros with teeny weeny bows. Y las princesas con afros cortitos usan lazos pequeñitos. Princesas with bantú knots bake a lot. Las princesas con nudos bantú hornean mucho. Yummy. Princesas with afros do-si-do. A las princesas con afros les gusta bailar. Princesas with braids throw parades. Las princesas con trenzas hacen desfiles. Princesas with buns love to run. A las princesas con moños les gusta correr. Princesas with blowouts bounce and bounce and bounce. Las princesas con el pelo liso saltan y saltan y saltan. Princesas with twists wrap gifts. Las princesas con twist envuelven regalos. And happy princesses are happy princesses. Y las princesas despeinadas son princesas felices. Not every princess has the same hair. But every princess loves her princess hair. No todas las princesas tienen el mismo pelo. Pero todas las princesas adoran su pelo. Sigan. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Recuerda que tú eres perfecto o perfecta así tal cual eres. Recuerda que tú eres perfecta así tal cual eres. Recuerda que tú eres perfecto o 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 perfecto ¡Gracias!